Guirolando es un proyecto que tengo junto con un amigo y es un proyecto muy importante porque en el país la vida está vacía en cuanto a la información de leche, en el manejo, entre la comunicación, entre los propios ganaderos, siempre daban la importancia en los artículos y en estudios a la parte de carne. Entonces para nosotros es muy importante darle la importancia a la leche. La leche ahorita está moviendo mucho la economía del país y más lo que es el comercio del ganado guirolando, tanto comercial como ya registrado. Y ahorita en la Feria Dorada se vio mucho la importancia de ahorita el guirolando, hubo concurso lechero con muy buenos promedios, en Pisa también se hizo una buena selección y la jueza también le dio mucha importancia a la raza, tanto en Brasil como en Colombia, para fomentarla mucho más. Va dirigida a ganaderos que se dedican a la parte lechera, especialmente a quien maneja la parte de cruces, cruces con Holstein por Gyrge o Holstein por Jersey, quien se vive y se dedica a la producción en leche. Este va a dedicar a esta población que estaba descuidada. ¡Gracias! ¡Gracias!